Chicos, tienen 5... No, 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 no. 10 segundos para adivinar mi nueva skin de Minecraft. No se vale adelantar el video, ¿ok? ¿Ya lo adivinaron? Bueno, pues es... Sí, chicos, mi nueva skin es de Goku. Gracias por ver el video. Porque para mí es muy importante, muy, muy importante, esta gran evolución. Gracias.